Me criticaban el vídeo de ayer porque dicen que soy machista, porque estaba criticando a Irene Montero. Y bueno, la cuestión es que me llevan criticado ya varias semanas porque yo entré en Twitter y mostré mi rechazo a diversas manifestaciones de la ministra de Igualdad. Que voy a decirlo en una palabra, en una sentencia. O sea, si no hay partido, no hay partido en España que haya hecho menos por la mujer o que haya tirado por tierra años y años de sacrificio de mujeres médicos, de mujeres maestras, de mujeres ministras, de mujeres ingenieras, de mujeres jefas de alguna empresa. Mujeres que han estado luchando años y años por llegar al puesto. Que Irene Montero, la ministra de Igualdad de Podemos. ¿Y por qué esta mujer, Irene Montero, ha echado por tierra el trabajo y el largo esfuerzo de todas estas mujeres que igual algunas se han encontrado hasta con el techo de cristal y es verdad que no le han dado el cargo por machismo? ¿Por qué Irene Montero ha atentado contra toda la mujer que lucha por ser igual con los hombres, con su trabajo? Porque ella ha llegado a donde ha llegado y no ha llegado al ministerio que tiene, a la cartera que tiene, ni por formación, ni por conocimientos, ni por másteres, ni por estudios, ni por nada. Ha llegado por ser la mujer de. Y ser ministra por ser la mujer de Pablo Iglesias, el vicepresidente primero del gobierno, es lo más, el mayor descrédito que puedes hacer hoy en día a cualquier mujer. Muy buenos días. Sí, estoy, yo estoy a favor de la igualdad. De hecho yo, a mí me da igual que una mujer sea mecánico o mecánica, o sea chofer de autobús, o sea electricista, o sea lo que sea. Yo y toda la gente del mundo estamos a favor de la igualdad porque todos tenemos madre, tenemos abuela, yo tuve hermana, todo el mundo está casado con una mujer, bueno, también con un hombre, pero bueno, las mujeres son, todo el mundo lo sabemos, importantes y algo básico en nuestras vidas. Menos, para Podemos, para Podemos es, Podemos es el partido político que se apropió del 8M, coincide que además tiene el color violeta, y han hecho el mayor ridículo, lo hace cada día Irene Montero, cada vez que habla o promulga una ley, hace el mayor ridículo, el más bochornoso espanto ante toda la Unión Europea y ante todo el mundo, porque dirán, ¿cómo han puesto a esto de ministra de algo? ¿Cómo le han dado a esta señora la cartera? Si no sabe nada de leyes, no tiene ni másteres, ni estudios, bueno, ni conocimientos básicos de nada, para saber que lo que pretende hacer, como algunas leyes de las que promulga, es ilegal. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de Unidas Podemos? Un partido donde se ve que hay mucha gente sin formación, que está allí enchufada y que está haciendo lo que criticaban a otros que hacían, chupar cargos, o sea, están enchufados de ministros o asesores, sin preparación. O sea, mayor descrito, esto. Y voy a, con este vídeo, a terminar ya de decir todo lo que le quiero decir a Irene Montero, ministra de Igualdad y a todas las que me respondían en Twitter, que bueno, deben ser todas las de izquierdas, que por eso luego me llaman facha. A ver, hay mujeres de derechas que han luchado toda la vida, hay mujeres comunistas, hay mujeres republicanas, tienes desde Agustín a Aragón hasta la Pasionaria, o sea, que las mujeres llevan en el mundo luchando cientos de años, antes de que existiera Podemos siquiera en la idea de ninguno de los que lo crearon. O sea, que no vengáis autodirigiendo a los defensores de las mujeres, porque las mujeres estaban ahí antes y seguirán después. Y lo único que ha hecho Unidas Podemos es el mayor descrédito y tirar por tierra la reputación de todo el género femenino. Que por cierto, no me extraño nada, porque es el partido de la discriminación, porque todo el mundo sabemos que en España, los que sepamos español, pero bueno, hay gente tan idiota, tan ignorante, tan inculta, que no ha estudiado, tan iletrada, vamos a decirlo para que no me censuren en YouTube, que el plural es genérico en español. O sea, dicen los profesores, los maestros del colegio de arquitectos y todo el mundo sabe que cuando hablas de los maestros están las maestras incluidas en el colegio de arquitectos, están las arquitectas, por cierto, hay una arquitecta en Vox y hay gente muy preparada, mujer. Y luego tienes gente muy poco preparada y muy ignorante en Podemos. Voy a darle la razón hoy a Irene Montero. Para terminar, voy a darle la razón. Sí, señora ministra de Igualdad, hoy te voy a dar la razón. Bueno, si tú quieres la igualdad, yo también quiero la igualdad. ¿En serio quieres tú la igualdad? ¿De hombre y mujer? No sabes lo que dices, pero como eres tan... necia, pues no te das cuenta de lo que pides. Vale, yo promulgo a partir de ahora igualdad y no tu ministerio. Porque tu ministerio se tiene que llamar el de desigualdad. Porque solo tratas a la mujer e ignoras al hombre. Y cuando ignoras, como hace tu partido, unirás, podemos, a la mitad de la raza humana, al género masculino, y no promulgas leyes a favor de ellos, estás... es el ministerio de la discriminación. Estás... lo tenemos que llamar el ministerio de desigualdad. Se nos cuesta 451 millones a los españoles. Tener a una señora iletrada, sin másteres, sin titulación oficial y sin preparación alguna, diciendo memeces y sandeces en Twitter y en redes... no solo redes sociales, sino también en medios de comunicación. Vale, ¿tú quieres la igualdad? Irene Montero. ¿Tú quieres la igualdad? ¿Tú sabes qué es igualdad? Pues empieza a predicando. Lo mismo para la mujer y para el hombre. Bueno, empieza desde tu ministerio. Y luego ya te voy a dar unas lecciones yo. Si queremos igualdad, a partir de mañana, todos los concursos de televisión donde haya azafatas, por ejemplo, que igual son señoras exuberantes, que lo único que tienen es un cuerpo para señalar unos numeritos o contorneando, o sea, por el plató, pues vamos a hacer paridas, paridas masculinas. Si esa empresa contrata a una azafata, el segundo empleado que sea un azafato, para que haya igualdad. Y si tiene ese programa dos azafatas, una del género masculino y otra del género masculino. Y vamos a hacer lo mismo en los bares. Vamos a llevar la igualdad a las barras de los bares. Que todos sabemos por qué se contrata en las barras de los bares a camareras más que a camareros. Porque atraen a babosos. Si tú quieres igualdad, mañana, por ley, establezcamos que si en un bar han contratado una camarera y necesitan otro camarero, que haya el siguiente, que sea del género masculino, hombre y mujer. Y vamos a llevar la igualdad a la Fórmula 1, a las azafatas de congresos con azafatos, a los azafatos de avión también, que están en inferioridad, ¿no? Vamos a llevarlo a los top model. ¿Sabes que una mujer, por ser mujer top model, gana 10 veces más de salario que un top model masculino? Ah, ¿por qué no llevamos la igualdad? Ah, porque la mujer vende más, en este caso. Porque las mujeres se las contrata de modelos. ¿Por qué tiene esos cachés tan altos? Bajemos el caché de todas las mujeres. Todas las mujeres esas que están triunfando, no por su cerebro, ni por sus grandes estudios, sino por su atractivo físico, belleza, sinoosidades, voluptuosidades y contoneos, que han logrado un puesto de trabajo, eliminémoslas, erradiquémoslo y hagamos paridad. Y bien, pues bajemos el sueldo de las top model o subamos para equilibrarlo y para llegar a igualdad. No pretendes igualdad. Y mañana, igual, llegamos la igualdad al extremo. Todas las mujeres policías que tengan la misma prueba, la misma capacitación, los mismos exámenes que el hombre. ¿No tiene una mujer policía que correr igual detrás de un ladrón que un hombre? Pues que tenga la misma resistencia. Ah, pero para eso está bien la desigualdad. Y una mujer bombero, o la mujer bombero, es exactamente igual que el hombre. Una mujer bombero tiene que romper con el hacho una puerta y si hay un hombre inconsciente por el humo en un incendio en una casa, lo tendrá que sacar a hombros. Pues exijamos lo mismo para el género masculino que para el género femenino. Ah, a que ahí ya se te cortó esto de la igualdad que promueves. Claro, está muy bien la igualdad de la desigualdad, que es lo que promueve Unidas Podemos. Porque llamándose Unidas, ¿qué se puede esperar de un partido que discrimina a la mitad de la población al género masculino? En fin, Irene Montero y todas las mujeres feministas, si queréis igualdad, yo también la quiero. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.